Eso es, sentimiento de Luis Martínez, camarón. Ahora siéntate, allí de frente a mí, escúchame muy bien, sin interrumpir. Hace ya tiempo que, quería decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó, todo sin alegría, sin una lágrima, ni nada para regar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó, y yo también caí, que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, que pena me da, cuando en el cuarto de él, te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir, que será como vos? Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Si vuelves a mí, te lo demostraré, lo que esta vez yo sé, no se me olviden más. Yo soy tu camarón, el Luis Martínez. Tu trampa me atrapó, y yo también caí, que pase el próximo, le dejo mi lugar. Pobre del que vendrá, pobre del que vendrá, que pena me da, cuando en el cuarto de él, te pida siempre más. Nada te costará, nada te costará, se lo concederás. ¿Cómo sabes fingir, que será como vos? Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré, lo que esta vez yo sé, no se me olviden más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás, bella sin alma.